Dice Vamos a hacer una cosa Vamos a levantar la mano derecha La mano derecha, todo el mundo con la mano derecha No tengan pena ni miedo, que si el desodorante ya no les hace efecto ¿Qué importa, hombre? A ver, con la mano derecha arriba Y vamos a empezar hacia la izquierda, dice Llevame Aunque tenga que sentir Si en mi tumba yo te ame Este hombre Dice ¡Que viva la música! Yo contigo fui feliz Compartiendo nuestro eterno amor Y ahora que estás aquí Solo hay dolor Me haces mucha falta tú Necesito mucho tu calor Yo soy solo un alma vacía Sin tu amor Dice A ver, conmigo No me dejes solo, por favor Sin tu madre yo quiero que diga Ese hombre se murió de amor Y dice El mambo El mambo Un aplauso para mis muchachos Andurin Jerry Tony Chulo, chulo A ver Gracias, Ramos Gracias Imagínense El mambo, el mambo Sin duda, sin duda, sin duda Dale cintura Dale cintura Eso Me haces mucha falta tú Necesito mucho tu calor Yo soy solo un alma vacía Sin tu amor Dice Llévame Llévame Conmigo Aunque tenga que sentir dolor Que en duda yo quiero que diga Que ese hombre se... Fuerte, fuerte, fuerte Llévame Llévame Conmigo No me dejes solo, por favor Que en duda yo quiero que diga Que ese hombre se murió de amor Que alivio la música La cintura, la cintura, la cintura, dice Cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, cintura Cintura, cintura Ahí A la gente de Santa Rosa de Copac Que se traba a la pesada Que yo quiero Tu calor A ver, lo que está calizo con la mano arriba Más amor Que yo quiero Más amor Dame, mami Más amor Que yo quiero Tu calor Dame, mami Más amor Que yo quiero Tu calor Están bien Están bien Están bien Eso me gusta Para toda la La raza que está allá atrás Felicidades muchachos Que la pasen bien Que la pasen bien Sigan con vos Sigan con vos ¡Vamos, coreógrafos! Ahí están los muchachos ¡Ay, caramba! ¡Soy, los suma! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!